Quiero mandar un mensaje muy caluroso y una felicitación y abrazo fraterno a Juan Ignacio Arroyo Verástegui, quien es actualmente el director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán y que a partir de este mes será el coordinador intermunicipal de los municipios que integran la región Costa Sur y Sierra de Amula, en donde se involucrarán 10 municipios, él participando como asesor de alto nivel. Es importante destacar que a partir de este nombramiento, que tiene como origen el hecho de participar como ciudad resiliente este municipio de Autlán, tiene la posibilidad de hacer de Jalisco uno de los estados más resilientes del país. El municipio de Autlán se destaca por ser parte del MCR 2030 nivel B como ciudad resiliente. A nombre de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia y de Previderelex, a quien el año pasado se le otorgó la presea Andrew Mascre allá en Tulum, quiero mandarle mi reconocimiento, reiterarle mi afecto y decirle al alcalde que en esta iniciativa que han tenido en el municipio de Autlán y el reconocimiento que hoy le dan a Juan, será sin duda un antecedente de reconocimiento a gente buena, a gente trabajadora, a gente que hace todos los días un esfuerzo para que la sociedad esté con seguridad, prevenida y atendida en caso de una emergencia. Es por eso que me entusiasma tanto enviarle un fuerte abrazo a ese municipio que tanto aprecio le tengo y también al alcalde y muy particularmente a mi amigo y hermano Ignacio Arruya. Juan, te mando mis mejores deseos de éxito, cuenta con Amprogeri y cuenta con Previdere en este camino que estás por empezar en beneficio de esta región tan importante del estado de Jalisco. Gracias por ver el video.